¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otro nuevo video de Proceso, el tercero de esta serie. En este caso estoy dibujando al personaje Martian Manhunter, si lo pronuncié bien no lo sé. Martiano Detective, conocido en español, no sé por qué le pusieron ese nombre, pero así se llama. El proceso de estos dibujos estoy haciendo para la revistería Meridiana Comics. No voy a dar mucho más detalle de la situación del proyecto, lo pueden ver en los otros dos videos para no repetir y no aburrirlos. Acá arriba les voy a dejar el primero y en un ratito calculo que ahora el segundo para que puedan verlo si quieren. Que está Lobo y Batman de la versión de Frank Miller. Bueno, en este caso es el personaje que yo por lo menos conozco a través de la Liga de la Justicia, la Justice League. No conozco mucho el personaje en sí, no sé si tiene un cómic propio, cómo es mucho su historia. En realidad creo que es el personaje de esta serie que estoy subiendo que menos conozco por ahora. Hay otros que conozco menos, que será capaz el próximo video, veremos si subes el personaje o no. Pero bueno, es un personaje interesante en el sentido que se ve mucho la anatomía, ¿no? Eso me gustó mucho para dibujarlo. Igual que en los otros usé el ArtPost, que para estos trabajos tipo de ficha me está ayudando muchísimo. Y aparte me sirve para practicar, que es lo que estoy haciendo más que nada. Entonces está buenísimo, me lo vuelvo a recomendar. Acá arriba les vuelvo a dejar la tarjetita para que vean el video donde hablo de esta aplicación que para mí es fabulosa más por el valor que tiene. El proceso también, no sé si contarles todo de nuevo porque en los otros dos videos lo conté ya. Y siento que tal vez va a ser un tanto repetitivo si sigo subiendo mucho de estos videos. Así que me gustaría, me parecería genial, se los pido que acá abajo en los comentarios me digan qué opinan de la idea de mantener estos videos. Pero tal vez hablando de otros temas, sumando otras charlas, no sé, temas en particular. Obviamente relacionados al dibujo, la creatividad. Y mientras tanto se ve el proceso para no repetir de nuevo todo el proceso cada vez que subo un video de estos una vez por semana. No sé cuántos serán, no sé si subiré todos, pero por las dudas me interesa la opinión de ustedes. Igualmente en súper resumen, por si alguien cae a este video como primer video de mi canal. Y dice, oh, pero contame qué estás haciendo. Bueno, es la primera parte en boceto. La segunda parte es un boceto un poco más definido. Donde hago el traje del personaje, todo como si fuera con lápiz, ¿no? Que es la herramienta de Clip Studio. Después una capa de tinta. Después una capa de plenos de tinta. Y ahí termino ya la tinta. Y después el color pleno y las sombras. Lo que voy a probar en este video que me parece muy interesante. ¿Cómo? Para sumar algo nuevo a los futuros videos. Es que van a ver que en la línea de tiempo está dividido en capítulos. Y abajo en la descripción van a tener directamente los pasos. Por si quieren ir solamente a ver la parte de los plenos. Tocan ahí y saltan a la parte de los plenos de los colores. Quieren ir solamente a la parte de la tinta. Tocan y van a la parte de la tinta. ¿Cómo para probar? Es una herramienta nueva que nos da YouTube. No hace mucho tiempo. No la usé creo que en ningún video por ahora. Y me pareció interesante para esto del proceso. Por si alguien lo está viendo y dice, bueno, ya me aburrí el lápiz. Quiero ir a la tinta. Tocan, saltan. Y ya están viendo de nuevo el tema que les interesa. Con respecto a la anatomía. Como les decía, está buenísima esta aplicación. Me ayuda un montón. Todo el tema este de cómo dibujar el torso masculino. Más que nada que en el mundo del super heroico es algo que se dibuja muchísimo. Ayuda y está buenísimo. Está bueno que hagan algo que recomiendo mucho y que a mí me sirve. Que es el tema de ver otros dibujantes. Yo en este caso probé de dibujar el músculo cerrato. Que es esas nubecitas que se ve que se meten en las costillas. Un poco más paralelas al cuerpo. A los pectorales. Y me gustó cómo quedó. Entonces no cerrarse siempre en algo. Y decir, yo lo dibujo así o lo aprendí así y punto. Sino ver a referentes de uno o cualquier cosa. Lo que vean y digan, che, me gusta ese pedacito que estoy viendo cómo está dibujado. Y lo prueben en un dibujo. Si les gusta cómo queda, lo van probando. Y con el tiempo, obviamente, de ver tantas cosas. Le van a quedar las que a ustedes más les guste y les salga naturalmente. Que creo que eso está bueno. Que es un tema que podemos charlar un poco en este video. Para no aburrirlos nuevamente con el proceso. Como dije, que es el tema de encontrar un estilo. Que lo hablé en reiteradas veces. Pero creo que es un tema que se puede repetir y hablar. Porque está muy bueno. Y es dado que bastantes siempre preguntan. Creo que en resumen es eso. Es ir probando cosas, viendo. Hay que mirar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estudiar muchísimo. Obviamente yo considero que el mundo del dibujo o del arte en general. La escultura, la pintura, cualquier disciplina es lo mismo. Te tiene que gustar ver lo que haces. Si solo te gusta hacerlo y no ves nada. Se puede. Pero obviamente vas a tener menos herramientas y cosas a tu favor. No sé. Yo siento que al ver tantos cómics cada vez que me recomiendan un nuevo autor. Que por suerte hay tantos que casi nunca se acaba. Lo descubrís y te pasás, no sé, dos o tres días viendo cómics o cosas de él. Hoy en día, por suerte, con internet es facilísimo eso. Encima no hace falta ir a comprar un cómic ni siquiera. Te pones a googlear y vas a encontrar seguro muchas cosas. Te pones a investigarlo y ves y encontrás nuevas formas de cómo hacer las cosas. Algo que me pareció muy interesante que estoy empezando a hacer yo que no hacía antes. Es intentar ver cómo son las cosas en realidad. Parece una pavada lo que estoy diciendo. Pero a veces uno se centra mucho en esto que yo les digo. Que me parece excelente. Pero hay que unir las dos cosas. Que es mirar cómo alguien, como otro artista, representa algo de la realidad. No sé, cómo se dibuja el torso humano masculino. Vos ves que tal dibujante lo hace de tal forma y esto y esto y genial. Y después ves a otro y vas sacando. Pero nunca te detuviste en ver cómo es el torso masculino humano en realidad. No te pusiste a estudiar fotografías. Y decir, ah, mirá, claro, acá esto es así. Yo creo que eso también es genial para encontrar el propio estilo. Es una conjunción de esas dos cosas. ¿Por qué? Porque vos vas a representar la realidad de una forma única. Yo te pongo una foto y te digo, dibujame esto. Y vas a hacerlo de la forma que te salga a vos. Si a eso vos después le sumas recursos y herramientas que viste de otros artistas. Bueno, ahí vas a ir de a poco formando tu estilo. Yo creo que es clave eso. Es algo que yo empecé a hacer ahora que antes no hacía. O sea, lo reconozco como un error propio. Por eso lo comparto. Entonces está bueno eso de revisar cómo son las cosas reales antes o durante de recurrir a algo ya resuelto por otra persona. Cuando alguien te dice, no, estudia Loomis. Sí, Loomis es una masa. Creo que todos tenemos que leer y verlo. Es como la puerta de entrada al dibujo de la anatomía humana. Pero después tenés que ver otras cosas. Lo mismo con autos, con máquinas, con fondos, con cosas para... Cualquier cosa que quieras representar en dos dimensiones, que tenga tres dimensiones. Tenés que estudiarlo desde la base real, desde la fotografía. O inclusive si lo ves en realidad, en el entorno real frente a vos, mejor todavía. Por eso está bueno que era mi idea de este año. Pero, bueno, pasaron cosas que todos sabemos, una hermosa pandemia. Que no me lo permitieron hacer. Que era empezar a ir a reuniones de dibujo con modelos vivos, ¿no? Con personas que estén ahí con distintas posturas y distintas iluminaciones y verlo en vivo. Yo creo que eso debe ayudar muchísimo. No lo puedo asegurar porque no tuve la oportunidad de hacerlo. Pero por lo que he hablado con otros artistas más avanzados o que tienen más estudios que yo. Me dicen que sin duda eso te abre la cabeza. Porque por más que vos tengas estudiado cómo funciona algo, cuando lo ves, capaz funciona distinto. Decís, ah, mira, no entendía nada. Claro, acá cuando abrís y levantás esto, esto se acomoda así. De nuevo, en la anatomía, como en cualquier cosa, está mucho el estudio de naturaleza muerta. Que puede ser objetos en una mesa con cierta iluminación y cómo funciona la iluminación. Para mí eso es fantástico. Después, como les digo, obviamente está bueno recurrir a ver a otros artistas cómo lo resuelven. Para ver, bueno, justamente cómo sintetizar. Que tal vez es difícil. Lo óptimo sería uno inventar una síntesis. Pero no está de más y es entendible, y yo lo hago y todos lo hacemos, ver la síntesis de otros. Que a su vez vieron la síntesis de otros y así infinitamente. Entonces no sería copiar. Que es como una preocupación que me llega muy seguido de los seguidores del canal. O de estudiantes que he tenido de no quieren copiar. Y es como necesario copiar. Hay muchas cosas ya resueltas que no hace falta reinventarlas. Si uno quiere reinventarlas, bienvenido sea. Pero no es necesario realmente. No es algo que vaya a cambiar mucho. Y tal vez te lleva mucho tiempo y te lleva mucha frustración reinventar algo de cero. Y además hay ciertas simbologías. Ya acá me pongo algo un poco más técnico, pero capaz le sirve. Que puede ser tanto semiótica como, no me acuerdo qué otra. Son cosas que estudié hace mucho y no las recuerdo bien. Pero bueno, hay muchos estudios ya hechos de lo que la gente, la sociedad, interpreta al ver un símbolo. Entonces cuando vos dibujás algo de una forma la gente ya sabe qué es. Entonces reinventarlo tal vez confundís. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y por eso está bueno, en cierto modo, copiar. Y aprender cómo la gente interpreta algo. Decir, bueno, si yo hago esto de tal manera. La gente entiende que esto está más adelante. Esto está más atrás. Que es un cuerpo humano. Que es una cara. ¿Por qué interpretar que es una cara y no? Entonces uno puede irse a hacer cosas nuevas y volar completamente con la cabeza. Pero corres el riesgo de que suceda esto de que no te entiendan. Así que bueno, es muy amplio. Estoy hablando, como dije ya en los otros videos. Mientras estoy acá frente a la cámara y veo el proceso con ustedes. O sea, es un delirio lo que estoy diciendo. Sepan disculpar si no tiene mucho sentido. Volviendo al dibujo. Hay un solo detalle que me gustaría destacar del proceso que hice distinto a los otros dos. Que es que la sombra de los plenos. Que es la parte más oscura que se ve. Lo usé como una capa de color directamente. O sea, como una capa de sombra que suelo usar con ese violeta medio gris. En multiplicar que uso la capa. Bueno, lo puse de esa forma. Y después hice una capa siguiente con otra sombra un poco más tranquila. Yo suelo hacer el negro con los negros plenos. Y aparte dos capas de sombra. Una más sutil, como es la que hice acá. Y otra más marcada, que es la que yo utilicé acá como plenos de sombra. Una cosa rara. Lo hice para probar cómo quedaba. Me gustó. Queda un poco más animación, parece. Porque no tiene tanto negro. Pero con el personaje, como decía, es todo físico el tipo. Y no es que tiene un traje oscuro ni nada. Quedaba raro. Y me había gustado como práctica esto de meterle bastante negro. Fue un experimento que hice en el momento. Y me gustó. Quedó. Al cliente le encantó. Así que salimos todos ganando. Y lo mismo que les decía antes. Siempre está bueno probar algo distinto. Aunque sea chiquito. A lo que hacemos constantemente igual mecánicamente. Porque es cuando descubrís cosas nuevas. Que decís, opa, esto me puede gustar. Y lo podés dejar como un cambio para siempre. O lo usás cada tanto. O no te gustó y queda ahí. A mí esto me gustó para algunas cosas. No sé si para todas. Pero es siempre una cosita más que se puede probar. A nivel luces. Bueno, lo de siempre. No hay nada raro. A estos dibujos lo que les estoy sumando. Que no es para el cliente original. Es unos fondos que van a ver en un rato cuando comience a hacerlo. Que es para que quede un poco más cerrado el trabajo. Como si fuera un póster. Se puede decir. Inclusive estos como póster se pueden adquirir. Si quieren están en mi Artstation. La realidad es que no los hago para eso. Ni me preocupa ni me interesa que los compren. Pero si alguno tiene muchas ganas de comprarlo. Pueden entrar a Artstation. Me buscan como Seba Guido Bono. Igual abajo en la descripción está el link. Y ahí van a poder. De estos que estoy haciendo. Para este trabajo. Comprarlos como póster en distintos tamaños. Obviamente está en dólares. Porque lo maneja la página directamente. El precio no lo pongo yo. Así que fíjense. Lo tiro por si alguien tiene ganas. Y le interesa. Bueno. La contraluz que digo todos los videos. Que está para estos personajes. Que estoy haciendo para las fichas. Y les decía en el fondo. Lo estoy haciendo porque además. Está bueno porque esto lo estoy usando para un montón de cosas. Estos personajes. Por eso me está gustando hacerlo. Los estoy presentando. Algunos de los que más me gustan. Para la ADC Fandomé. Fandomé. No sé cómo se pronuncia. La ADC Fandomo. No sé cómo será. Que se pueden presentar algunos trabajos. Con el video. Así en alta velocidad. Solo. Sin mi cara. Sin música. Para que validen que lo haces vos. Y que no sea una copia. Nada. Los estoy presentando. Igual. Que lo que dije con los. ¿Cómo se llama? Con los. Con los póster. No es el objetivo principal. El objetivo principal es para el cliente que me los pide. Que los paga. Para su comiquería. Y aparte. Yo los uso para estas dos cosas. Para hacer. Tres cosas. Para hacer estos videos de YouTube. Que me gustan. Como queda el proceso. Me parece interesante. Que me sirve para los póster. Que no creo que pase mucho. Pero ahí está. Y para lo del concurso de DC. En fin. Me parece que está. Está bueno. Que con un solo trabajo. Y además la práctica. ¿No? O sea. Un montón de cosas. Que con un solo trabajo. Se pueda. Ganar por tantos lugares distintos. Creo que está buenísimo. Así que. Vale la pena. Acá ya se ve. En tamaño completo. Como quedó. En los videos pasados. Me di cuenta que esta imagen que subía. Estaba en baja resolución. Acá lo puse. En alta definición. Creo. Veré cuando lo edite. Pero. Lo pueden ver. Perfecto. De arriba a abajo. Con todo detalle. Espero les haya gustado. Y nos vemos. En un próximo video. Gente. Chau chau. Chau chau.